Me dice que tengo una rasortera que tiene un guijarro de 10 gramos y lo dispara a una distancia de 22 metros hacia arriba Así que este va a ser la rasortera y dice que tiene un guijarro que no es más que una roca en forma ovalada Así que tiene esa forma Y se dispara en forma vertical hasta que alcanza una altura de 22 metros Así que lo primero que haremos será trazar nuestro sistema de coordenadas el cual va a ser el siguiente Si va a ser en dirección de Y Así que como origen voy a considerar la parte baja O sea cuando se encuentra en una posición Y igual a 0 Justo cuando está el resorte con el guijarro Y cuando alcanza una posición máxima que será de Y igual a 22 metros Así que la parte baja voy a llamarle un índice Y1 y la parte alta un índice Y2 Bien, de manera que la pregunta A me dice es ¿Cuánta energía potencial se almacenó en la banda de caucho de la resortera? Así que decimos lo siguiente Voy a decir que el punto 1 es la parte baja y el punto 2 la parte alta Recuerda que la energía no es más que la contribución de dos cantidades La cinética más la potencial Así que la energía debe conservarse Así que tú dices la energía en el punto 1 tiene que ser igual la energía en el punto 2 La energía en el punto 1 de forma general es cinética más potencial Y en el punto 2 de forma cinética más potencial Pero tú sabes que como dice en el enunciado En la parte baja solamente va a haber energía potencia elástica No va a haber ni cinética ni gravitatoria No hay cinética porque nuestra bola todavía no sale disparada Solamente consideramos que está siendo estirado el resorte Y le da esa energía cuando es restirado Más no cuando sale que es con una velocidad Pues no, este no es el caso Solamente cuando se estira el resorte O sea solamente tiene una energía potencial elástica Y tampoco tiene cinética Y tampoco tiene energía potencia gravitatoria Así que decimos La energía cinética dijimos que es 0 porque no tiene ninguna velocidad Ahora la energía potencial tiene dos contribuciones La gravitatoria y la elástica Dijimos que la gravitatoria va a ser 0 ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte baja que es un nivel de Y1 y huele a 0 Así que esta la despreciamos La energía potencial elástica sabemos que es un medio de K por X al cuadrado Pero en este caso no la voy a escribir en forma explícita Sino que simplemente la voy a justificar como un U con un subíndice E Indicando que es elástica Bien, o bueno también la puedo colocar como vine poniendo en otros videos Que es elástica Y esto es igual La energía cinética en el punto 2 Pero en el punto 2 me dice que este guijarro ha alcanzado esta altura de 22 metros O sea ha alcanzado esa altura Y esto quiere decir que en ese punto ya no tiene velocidad Ya no puede seguir subiendo Así que su energía cinética también es 0 Porque tiene una velocidad 0 en la parte alta Ahora la energía potencial También tiene dos contribuciones ¿Verdad? La energía gravitatoria más la energía potencial elástica En el punto alto ya no hay ningún resorte que se estire Ningún muelle, nada de esas cosas Solamente hay una altura Por lo tanto solamente hay una energía potencial gravitatoria Y si gustas le puedo poner un subíndice 2 Indicando que es energía potencial gravitatoria en el punto 2 Debe tener aquí la energía almacenada en el resorte O sea la energía elástica Es igual a m por g por el y sub 2 Así que la masa en el enunciado dice que es de 10 kilogramos La masa de ese guijarro es de, bueno, no 10 kilogramos Sino 10 gramos Y si la convertimos en kilogramos te va a dar 10 a la menos 2 kilogramos Así que la reemplazamos aquí La masa es de 10 a la menos 2 Por la gravedad que es aproximadamente 9,8 Y esto por el y sub 2 que es de 22 Al hacer esto en la calculadora Te va a dar un poder aproximado de 2,16 joules Así que la energía potencial elástica Es igual a 2,16 joules A esto Ahora este es el apartado A Ahora el apartado B me dice lo siguiente Me dice Con la misma energía potencial Almacenada en la banda A qué altura puede dispararse un guijarro de 25 gramos O sea, es el mismo caso ¿Sí? Me dice ahora Con esta misma energía elástica Hasta dónde puede alcanzar un guijarro Que ahora tiene una masa de 25 kilogramos Bueno, 25 gramos Así que decimos acá Que se va a cumplir en este caso Porque es lo mismo Que la energía cinética en el punto Bueno, la energía Perdón, la energía En el punto 1 tiene que ser igual A la energía en el punto 2 Es el mismo caso ¿Sí? Mismo caso Solamente que ahora Bueno, si lo dibujo por acá abajo Sería de esta forma ¿No? Por aquí va a estar Por aquí va a estar este resorte Que dispara un guijarro Solamente que ahora Este guijarro Tiene una masa de 25 gramos O lo que es igual decir 0,025 kilogramos Y ahora me pregunta ¿Hasta qué altura Alcanza O llega esta Pues Este nuevo guijarro Así que nuevamente Trazo mi sistema de coordenadas ¿Sí? Mi sistema de coordenadas Y puedo justificar Lo siguiente ¿Sí? En la parte baja Cuando sale disparado Bueno, en la parte baja Cuando se estira el resorte Hasta que se dispare Es una posición Y1 igual a 0 Y en la parte alta Es una posición Y2 que desconozco ¿Sí? Y2 que yo desconozco Así que puedo decir lo siguiente Lo que se cumple Es lo mismo que en el caso anterior Que en el punto 1 Solamente va a haber Energía potencial elástica Y en la parte alta Va a haber solamente En energía potencial Gravitatoria Y en el punto 2 La energía potencial elástica Me dice que la considere Como si fuera la misma Del caso anterior O sea 2,16 joules Y esto es igual a La energía potencial gravitatoria Sabemos que es M por G Por Y2 Esto quiere decir Que es 2,16 Sobre MG Pero M es 0,025 Kilogramos Por la gravedad Que es 9,8 Aproximadamente Y esto es igual a Y2 Así que si llevamos Todo la calculadora Te va a dar que Y2 Tiene un valor de 8,8 metros 8,8 metros Entonces mira Y2 Recuerda que es ahora La altura a la que se encuentra Ese guijar ¿Sí? Considerando siempre Mi nivel de referencias Y0 en la parte Que es lanzada Así que por tanto Esto sería ¿Sí? La energía potencial Que en el punto 1 Es 2,16 Y esa misma energía La uso para calcular Cuánta distancia Recorre Mi guijarro Que ahora tiene 25 gramos Y esa altura Sería 8,8 metros Bien Así que por tanto Me pide ahora El apartado C Que me dice ¿Qué efectos físicos Desprecio Al resolver este problema? Bueno Primero Creo que es obvio La primera que se ha despreciado Si vamos Aquí apartado C Por aquí tengo ese guijar La primera que hemos despreciado Ha sido La resistencia del aire ¿Cierto? Porque estamos asumiendo Que ha alcanzado Esos 22 metros Sin considerar La fuerza de resistencia Esto quiere decir Que si este tiene un peso Un peso en eje El mismo peso Ya de por si va a causar ¿No? De que Va a causar De que este cuerpo Tienda a alcanzar Una altura máxima Y ya no pues Se sigue elevando Pero a la vez También va a haber otro Que es la fuerza de fricción Porque su movimiento Cuando se eleva Está dirigido hacia arriba ¿Si? Así que una que apunta Es el peso Pero otra que está contribuyendo Va a ser la fuerza de fricción Que también pues va a influir A que está pues Incluso alcanza una altura Mucho menor De la que fue al principio Que era 22 metros Esa fue la primera Y la segunda es El estiramiento del resorte O sea Lo siguiente Mira El resorte cuando se estira Tiene una cierta energía ¿Verdad? Pero no estamos asumiendo El caso Bueno O no hemos asumido El caso De que el resorte Cuando se estira Ha disipado su energía ¿Esto qué quiere decir? Si por aquí tengo yo El resorte Y cuando disparó El guijarro Disparó No sé A un punto alto Por acá por ejemplo ¿Qué estamos asumiendo? Que el Que este resorte Tiene energía Potencial Elástica ¿Qué quiere decir? Que cuando este Ha tirado de la banda Esta banda Ha regresado A su posición inicial Ese es un caso ideal Eso es un caso ideal Pero esto No es lo que necesariamente Ocurre Lo que ocurre Es que cuando tú Tiras de esa banda Elástica Esta banda Va a sufrir Una pequeña deformación Y por tanto Esa energía Hay una energía Que se está perdiendo Una energía Que se está disipando Así que estamos Despreciando dos factores Uno La fuerza de fricción Dos Estamos despreciando Que esa Que hay una pérdida De energía Debido a que Ese resorte Se está Estirando Más de lo debido Y ya no va a recuperar Su longitud inicial Bien Esas serían Estas dudas Cualquier Duda Sugerencia En los comentarios Nos vemos en un Posterior Vídeo Chau chau